Una anécdota que te voy a, hace unos, cuando estaban, iniciaban los pleitos en la federación, hace unos 10 años, con Jorge Tuzain, con Villanueva, con no sé qué, que estaba la federación mexicana, luego se armó Alianza de Básquetbol Mexicana, y luego se armó Asociación Deportiva de Básquetbol Mexicana, había tres o cuatro nacionales. Había curso en Mérida de Alianza, me inscribía, sacaba yo mi credencial, hay en Villahermosa de la federación, tengo mi credencial de la federación, que no se quede la de Meva. Y tenía yo credenciales de los cuatro, y nadie me decía nada. Y en una ocasión, en un torneo regional en Mérida, me dicen los organizadores, no recuerdo si era de la Alianza, de X, de X asociación, ¿no? Me dice, tú perteneces a la otra, sí, y tú no debes estar aquí, ¿por qué? A ver, permíteme, permíteme, saco mi cartera, abro así, saco las cuatro. Escoge una, papi. Las cuatro. ¿Cuál quieres? Ahora sí, show tu boca, y vamos a jugar. Sigue jugando. Vamos a jugar. Fuéguenle, como dicen los árbitros, fuéguenle, no hay nada. Es que así es. Y eso no es de ahorita, ¿no? O sea, es de hace muchos años. No se ha podido, voy a hablar ahora a nivel nacional, por intereses creados de muchas maneras, de muchas formas, no se ha podido consolidar que los entrenadores homologuemos nuestras formas de trabajar. Cada quien trabaja como Dios le dio a entender. Sin decir nombres, hay entrenadores, entre comillas, de éxito, que son youtuber maníacos. Sí, 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 totalmente. Entrenadores de youtuber, de YouTube. De YouTube. De YouTube. Sí. Entrenadores de YouTube. Este, y yo siempre he dicho, oye, ese ejercicio que estás poniendo, o ese trabajo que estás poniendo, no es para niños de 10, 12 años, es para chicos de 18 años, o es para personas que ya están maduras, este, físicamente. No lo entienden. Entonces, causa de esto, vuelvo a decir, es la desorganización a nivel nacional. Bendito Dios, ahora sí lo puedo decir con todas las palabras, bendito Dios que vino la pandemia, porque nos abrió internacionalmente a muchos entrenadores. Nos abrió internacionalmente porque pudimos tomar cursos a nivel España, a nivel de los mejores de México, a nivel, este, sudamericanos, a la segunda o tercera potencia que es Argentina, en básquetbol. Yo así le... Cabronería. Que llevan una filosofía de básquetbol, no de ahorita, ni de ayer, ni de antes de la pandemia, de hace 10, 15 años, de la generación de oro de básquetbol argentino. Y es una... Sí, sí, sí. Y todos esos agentes. Y es una cabronería que el país también está revuelto y en un caos. ¿Cómo es que ellos sí pueden, o pueden, o pudieron, o lo están haciendo, el tener un buen deporte? Y te lo voy a decir. Y el equipo está en caos. Digo, y el país, perdón, está en caos. Y te lo voy a decir. Ellos sí homologaron sus entrenamientos.